La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Las ideas o la idea cuesta mucho para ser asimilada por un conglomerado humano. La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Y todavía, hermanos y hermanas, no tenemos ni cinco millones de pesos en los bancos. Esperamos, ¿verdad?, llegar a la meta. Tenemos esperanza. Se quiere decir que esto no ha calado en la conciencia colectiva. Y duele más, hermanos y hermanas, cuando no ha calado en los católicos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, también en julio. Y esto no ha calado todavía. Pero no perdemos realmente la esperanza. Seguimos motivándonos, motivándonos, hasta que esto cae en la conciencia colectiva y comprendamos que aportando solo 50 pesos, el mínimo puede aportar más. podemos llegar a más de 10 millones de dólares, más de 500 millones de pesos para los pobres, hermanos y hermanas. Aquí hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Tratemos de hacer realidad el milagro de la solidaridad y oremos. Hay una oración que hacemos. La siguiente, amado, eterno y adorado Padre, que cada ser humano que tenga noticia de la Fundación Futuro Cierto, se sienta motivado interiormente por ti a hacer una donación en beneficio de tus pobres. Esto lo hacemos fundamentado en el Salmo 26. Si el Señor no construye la casa, en vano se fuerzan, trabajan los albañiles. El Señor es quien dirige la historia. El Señor va a motivar, no solamente a los dominicanos y a las dominicanas, sino a muchos hombres y mujeres de otras naciones, a que se sumen a esta gran cadena de solidaridad y pronto podamos llegar a la meta. La meta son 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo de los pobres. Bien, hermanos y hermanas, hoy viernes, los viernes del tiempo ordinario y sobre todo los viernes de cuaresma, están dedicados, hermanos, todos los viernes están dedicados realmente a, o pensamos aún en Pascua, en esta dimensión de la redención. Por ejemplo, en Pascua rezamos el miserere, que es el Salmo penitencial por excelencia, todos los viernes. Hay un lugar, hermanos y hermanas, esto es un tesoro, un tesoro, hermanos y hermanas, porque el cristianismo está lleno de tesoros, de minas, de minas, inacabables, que mientras más sacamos, más brota un manantial. Esto es un gran tesoro para la meditación, hermanos y hermanas. Es un lugar teológico, es un lugar teológico, es un lugar para la meditación. Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, ¿qué tiempo duró Jesús en la cruz? Tres horas, cuatro, cinco. Pero en este año, durante cuaresma, leyendo la pasión de Marcos, creo que podemos asomarnos, siguiendo la cronología de Marcos, que Marcos dice que Jesús fue crucificado en la hora de nona, perdón, en la hora tercia. Marcos es el único evangelista que menciona estas tres horas, tercia, sexta y nona, durante la pasión de Jesús. O en el proceso, en la crucifixión, perdón. A la tercia, en hora de la tercia, fue crucificado, ya colgado en el madero. Dice Marcos que, y esto coinciden también, en Mateo y Lucas, que a la doce, la hora sexta, hubo este gran eclísimo, el universo se oscurece, y a la hora de nona muere. Tercia, nueve de la mañana, sexta, doce del mediodía, y la hora nona, tres de la tarde. Terce. Seis horas. Seis horas. Seis horas. De agonía. Y aquí, hermanos y hermanos, en lugar teológico, se meditar horas y horas, meditar horas y horas, en estas seis horas, de Jesús crucificado, seis horas de agonía, hermanos y hermanas. Seis horas de agonía. De las nueve de la mañana, tres de la tarde. El altar de Jesús, en la cruz, hay un prefacio hermoso, en Pascua, que dice que Jesús es víctima, es la víctima, es el sacerdote, y es el altar, por los tres elementos fundamentales, del sacrificio. Hay un sacerdote que ofrece, hay un altar, y la víctima. Entonces, Jesús en la cruz, es el sacerdote, que se ofrece a sí mismo, víctima, y el altar de la cruz. Hermanos y hermanas, aquí hay, repito, un lugar teológico, hermosísimo, para meditar. Y aquellos que puedan durar, un tiempo prolongado, por ejemplo, con las manos así, extendidas, lo más que puede durar, una hora, eso provoca un dolor grande, experimentando, en la medida de lo posible, el dolor de Jesús en la cruz. Entonces, sumergirse, en esas seis horas, de meditación, un texto, que nos puede ayudar mucho, es, Gálatas 2.20, la parte, B, cuando dice Pablo, esta vida, en la carne, yo la vivo, en la fe, en el Hijo del Hombre, en Jesús, que se entregó, y murió por mí. Pablo medita, en Jesús crucificado, y Pablo ve en la cruz, la expresión máxima, del amor de Jesús, hacia él. Hermanos, hermanas, aprovechemos este lugar, de encuentro, este lugar, para la meditación, para la oración, meditar, en esas seis horas, de agonía, de Jesús, en qué pensaba Jesús, y pensar, o meditar con Pablo, que Jesús está ahí, estuvo ahí, seis horas, por mí, para hacer de mí, un hombre nuevo, que brote, ese hombre nuevo, para hacer de ti, mujer, una mujer nueva, que brote, esa mujer nueva, para hacer de ti, nuestra espiritualidad, un hijo de Dios, que brote, ya ese hijo de Dios, Jesús está ahí, para redimirte, hermano, hermana, para liberarte, de todo aquello, que te aliena, del diablo, del mundo, de la carne, del pecado, para hacer de ti, un hombre nuevo, para limpiarte, con su sangre, del poder del pecado, del lodo del pecado, te pide, todas las gracias, a Jesús, que por los, por los méritos, de su agonía, te concede el perdón, de tus pecados, que por los méritos, de su agonía, te conceda, la conciencia filial, repito, Jesús duró, esas horas, con marco, yo digo seis, para liberarte, para hacer de ti, un hombre nuevo, una mujer nueva, liberarte del pecado, medita hermano, en esas seis horas, y atención, lo franciscano, que celebramos, estamos celebrando, el octavo centenario, de los sagrados, estima, de nuestro fundador, en el año, 1224, 17 de septiembre, Francisco, recibió, en el monte, albernia, las cinco llagas, de Jesús, y la familia, franciscana, está celebrando, ese acontecimiento, en este, 2024, 800 años, si lo franciscano, tenemos aquí, un lugar, teológico, un lugar, para meditar, como lo hizo, Francisco, que sumergió, en el misterio, de la pasión, de Cristo, y por eso, lo adornó, con las cinco llagas, si meditemos, hermanos, hermanas, esto es un mundo, de espiritualidad, esto es un mundo, de teología, seis horas, de agonía, hermanos, hermanas, por mi salvación, para mi redención, él está ahí, para mí, esto es, esto es lo que me encanta, de Pablo, vamos a leer el texto, en, en Gálatas, 2.20, un texto bellísimo, Pablo es, junto con Juan, el gran teólogo, del Nuevo Testamento, Pablo nos dice, en la carta, a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, ve lo siguiente, dice Pablo, esta vida, en la carne, la vivo, en la fe, del Hijo de Dios, que me amó, y se entregó, a sí mismo, por mí, yo tengo fe, en este hombre, colgado, en la cruz, este hombre, que Dios, que me amó, y se entregó, a sí mismo, por mí, la entrega, hermanos, hermanas, no es la encarnación, un, la entrega, la entrega, en la Biblia, es, la cruz de Jesús, su muerte, el para qué, de la encarnación, se cumple, en la cruz, yo les invito, hermanos, y hermanas, a, sobre todo, los viernes, a sumergirse, en esta gran escuela, de teología, en esta gran escuela, de espiritualidad, las, seis, horas, de agonía, de Jesús, en la cruz, viernes, Jesús murió, viernes, sabemos, históricamente, y es importante, hermanos, tengo fe, la fe que, este hombre que está ahí, es Dios, pero eso sucedió, hermanos, hermanas, históricamente, negar la cruz de Cristo, es negar la historia, es negar que Juan Pablo Duarte, existió, es negar que Cristóbal Colón, existió, Jesús no es, es una afición, no es un invento, es un dato histórico, y este hombre, duró seis horas, crucificado, de agonía, seis horas, esto es un invento, esto es una verdad histórica, y él estuvo ahí, por mí, él no necesitaba esto, para él, claro que no, es Dios, por mí sí, entonces, esto hay que meditarlo, y sacarle provecho, como le sacó provecho, San Francisco, Francisco se fue, 40 días, y 40 noches, al monte Alverdia, a meditar la pasión de Cristo, y de ahí salió, crucificado, primer santo, en la historia, del cristianismo, con las cinco llagas, de Jesús, 40 días, en ayuno y penitencia, meditando la pasión, en la escuela de teología, tenemos que aprender, hermanos y hermanas, de los santos, a veces, ¿de qué tengo yo que meditar? y se pierde uno, en la oración, teniendo tantos lugares, teológicos, para meditar, para contemplar, a veces nos perdemos, en tantos libros, Francisco se fue, sin libro, a meditar, 40 días, y 40 noches, en el gran libro, de la cruz, de Cristo, como dice Pablo, sabiduría de Dios, locura, para la razón filosófica, escándalo, para la conciencia creyente, pero para los cristianos, sabiduría de Dios, Cristo crucificado, bien hermanos y hermanas, les invito, a meditar, todos los viernes, en la agonía, de Dios, hombre, por nuestra salvación, hagamos silencio, hermanos y hermanas, y pidámosle a Jesús, que por los méritos, de su agonía, en la cruz, nos conceda, la conciencia, de nuestra esencia, amén. Amén, 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 Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, hijo del Dios vivo. Jesús, en ti confío. Una oración poderosa, hermanos y hermanas. Para llegar pronto a la iluminación. Al despertar al estado de santidad, a la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.